¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper emocionado porque hoy les traigo un video que tenía muchas ganas de hacerle Y bueno, se trata del tag de mi closet confidencial ¡Woo! Matallo mucho Es que casi no sé español Bueno, acá es que estoy muy contento porque como saben a mí me encantan los tags Y ya sé, tenía ganas de hacerlo Y hoy que no sabía bien qué video subirles Dije, ¿por qué no les hago un tag? Aparte que tengo muchas ganas como que de platicar, de relajarme, echar el chisme con todos ustedes Así que, ¿por qué no hacer este tag? Sirve que conocen un poco de mi closet y bueno También les traigo un mini haul que de todos modos les enseñan las cosas Hasta el último y... pero bueno, esto es hasta el último Así que vamos a empezar con el tag para no estarnos con tantos rodeos La prenda que más tiempo tenga pero que sigas utilizando Tengo toda la ropa por aquí hecha un desastre, no importa Yo creo que es esta y bueno, esta camisa tiene una historia Porque esta camisa tengo muchísimo con ella De hecho, era de mis primos, era de un primo mío Me la pasó todavía y la usé un tiempo porque era de color verde Y la pinté después de este color y bueno, ya tengo mucho con ella Y lo mejor de todo es que la uso así como fiestas de noche Y la gente ni se da cuenta de que es súper súper reciclada De hecho, le corté las mangas porque andaban largas Pero estaba muy ancha, miren Bueno, no se ve de aquí Pero más abajo estaba muy ancha Entonces, lo que hice fue recortarla y ya me la doblo Así, la uso solo en tiempo como de calorcito Pero quiero andar un poco elegante La doblo y ya se ve bien padre Y le puse estos botones negros Porque tenía unas bien chafas Yo le puse estos y la pinté así negra Era rayadita, no sé por qué no le quedaron las rayas Negra y el cuello era blanco y pues se le hizo grisecito Y la verdad estoy muy contento con esta La prenda más reciente Bueno, ahorita es obviamente pues el mini haul que les voy a enseñar Son varias prendillas Bueno, son dos prendillas Bueno, ahorita se las voy a enseñar Para que ustedes mismos las vean Este, abajo les voy a dejar los links de todas formas Pero bueno, primero véanlas Y si les gustan vayan a ir a la página esta La prenda más cara Yo creo que definitivamente la prenda más cara ha sido esta Es una gabardina Es una gabardina y la verdad nunca la he utilizado Se las enseñé en un video nada más Pero no la he utilizado Porque pues, como pueden ver es calientita Y como que ya llegó en tiempo más de calorcito Pero sí es cara Me costó como, creo que como 300 dólares o 200 dólares más o menos Entonces sí es la más cara que he comprado Pero me gustó mucho Entonces dije, la voy a comprar Y como tenía planes de ir a Tijuana Pero siempre no fui Y como ya hace mucho frío Tijuana es un lugar muy frío lento Pero dije, bueno Y yo que estoy acostumbrado al calor Me va a dar mucho frío Pero no fui Ah, también tiene esto acá atrás Como un cintito Está bien, bien, bien padre Me encanta, me encanta No me arrepiento, la verdad Me gusta mucho La mejor inversión Tengo dos mejores inversiones Y bueno, son estas dos botas La verdad es que tengo muchísimo tiempo ¡Oh! Me mordí ¡Oh! Me mordí Bueno, les sigo contando El dolor puede esperar Estas las compré ya hace como unos Tres o cuatro años Y me encantan Me encantan Porque me salieron súper baratas Creo que como unos que Cincuenta dólares serían Y me han durado mucho, mucho Ni siquiera se han despegado Miren, como pueden ver Nada Y de hecho tengo un tutorial De cómo las hago Que se vean nuevecitas Voy a tratarles de dejar el link abajo De cómo hacer el zapato De este tipo de material Hacerlo como nuevo Porque también tengo un tutorial De telita Para hacer la nueva la telita Los tenis de telita También los voy a dejar abajo Y bueno, se me hace bien, bien, bien padre Y es de una de mis mejores inversiones Junto con estas Porque estas tienen un año más Y ahorita están bien sucias Y ya están un poco más dañadas Porque estas sí Ya las utilizo un poco Como para el diario Se podría decir Trabajos rudos Vean, ya están súper sucias Pero si las limpio Serían como nuevas Pero también fue una inversión Muy, muy buena Aparte de estas botas Ya tengo más Un año más Como que cuáles Como cuatro, cinco años Y era cuando apenas Las botas de los hombres Estaban como que boom Iban a salir Y me encantó La mejor oferta Como que los zapatos Se pusieron de acuerdo Para salir al mismo tiempo Mi mejor oferta fue esta Están bien feos Ya bien sucios Porque les di un uso Bueno Y los limpios quedan bien Pero es que ya me quedan chiquitos Esta fue una súper oferta Porque pues los compré En una tienda Que no es muy barata Es Bershka Y los agarré En súper, súper oferta La verdad Me costaron como que 16 dólares En Estados Unidos Eso cuesta No los zapatos Pero acá en México Pues como todos sabemos Son mucho más caros Los zapatos Bonitos Y estos me hicieron bien padre Y es como Como tipo piel Está bien padre Y me costaron nada más 16 dólares Dije perfectísimo La prenda con la que tiraste el dinero Sinceramente creo que fue esta La verdad No está fea Me encanta Pero vean Tiene etiqueta Nunca me la he puesto Nunca me la he puesto No La vi en internet Me gustó mucho La compré Y ahora no sé con qué combinarla Y me quedó como que chiquita Entonces siento que tiré el dinero Pero igual me sirve para grabarles videos No se me ve chiquita Entonces Estoy feliz Tus prendas favoritas del momento Bueno son dos camisas Y es que me tienen enamorado La tela Todo Es esta Que es con botoncitos de colores Y tiene así como un estampado de Onqui De anclas De onquitos Y me encanta Me encanta Me encanta muchísimo esta camisa Muchísimo Y también esta Me gustan Me gustan las camisas diferentes Como pueden ver Y bueno Como estas son diferentes A las más comunes que hay Me encantan La verdad La prenda que amas Y todo el mundo odia Amo esta prenda Pero no sé por qué Siempre que me la pongo Como mi mamá Mi Romy Mi sobrinito Me juzgan Y es que la verdad A mi me gusta mucho Se me hace super primaveral Pero me dicen Las flores No manches Esta bien feo Eso parece de niña Pero dicen que me queda chiquita Y si lo acepto Me queda algo chiquita Pero me gusta mucho Y yo me la pongo Que con un chalequito Y eso Para deshumalarlo chiquito O incluso abierta Así con una de resaque abajo Pero no les gusta No les gusta Mucha gente me ha dicho Que no les gusta esta camisa Y a mi me encanta Y la verdad Hasta a mi me costó Bien bien barata Me costó que Creo que como unos 4 o 5 dólares Entonces me encantó Me encantó Y la voy a seguir usando Aunque a que la gente No le guste Y bueno vamos a pasar A una parte interesante Que es el mini haul Y que pues responde La pregunta número 2 Que es la prenda más reciente Que son este Pues varias Las van a ver ahorita Y bueno Del haul que les quería hablar Es de este Me compré un pantalón negro Y la verdad Es que ya lo necesitaba Porque el que tenía Me quedaba como que grande Como que se me hizo grande Y este la verdad Me encantó Se me hizo muy elegante Y la verdad Como que llena los requisitos Que yo pongo en un pantalón También compré Otro Igualito nada más Que en un tono diferente Que es este Rojo chapulín colorado Porque pues bueno Ya viene el veranito La primavera Me parece como que Perfecto para esta temporada Algo que me super encantó Fue este reloj La verdad es que Tiene muchísima personalidad El reloj Y neta neta Me encantó Me pareció Una super super inversión Este reloj Padrísimo Y no fue todo Como que también necesitaba Uno en dorado Y este me gustó mucho A pesar de que tiene diamantitos Se me hace como que No se ve de niña Me gustó mucho 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 Y este venía con otro Más chiquito igualito Para mujer Y la verdad Es que se lo regalé a mi mamá Y me gustó muchísimo Muchísimo el reloj Los relojes Son lo mejor Esto ha sido todo por el video Y espero que te haya gustado En serio muchísimo Me encantó platicar contigo Si no sabes Estoy haciendo un concurso Así estoy haciendo un concurso Para que tú te ganes Una camisa con una fotografía Mira la parte de aquí Y te la voy a firmar Y te la voy a mandar A tu domicilio Para esta camisa Tienes que ser de México Pero si eres de alguna Otra parte del mundo No te preocupes También voy a estar sorteando Ocho videollamadas De una hora cada una Por Skype Y para todos los que creen Que si son menores de edad No pueden participar Están muy muy equivocados Pueden participar Niños de 3 años No se crean Pues nada más Que puedan recibir el paquete O que puedan abrir Skype Para tener una videollamada conmigo Y es la videollamada De todas partes del mundo De donde sea Nada más Si el pequeño requisito Es que si eres de México Nada más vas a participar Para la camisa Para la No para la camisa Y para las videollamadas Pero nada más los de México Tienen la posibilidad De ganar la camisa De algún otro país No pero voy a tratar De hacer otro concurso Después Este donde También puedas ganarte una camisa Si eres de otra parte del mundo Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si fue así Recuerda Recalcármelo Regalándome un like En la partecita de aquí abajo Si no me conoces Yo soy Carlos Vinítez Y hago video nuevo Aquí todos los lunes Para amanecer en martes Regularmente aquí subo de moda Subo este recetas Do it yourself Cortes de cabello Peinados Y todo eso Y tengo un canal de vlogs De comedia Donde abajo te voy a dejar los links Tengo un canal de comedia De una gemela mía Este Esos links están abajo Para que vayas Si te gustó mucho Si me platicas Pues allá platico muchísimo más Así que ve Y suscríbete si te gusta Y no olviden participar También el link está abajo Nada más tienen que llenar sus datos Creo que es su nombre Un correo Su código postal Y su país Y nada más Entonces es súper sencillo Y yo estoy bien emocionado Bien emocionado con esto Así que por favor Les pruebo que vayan Y participen Los quiero mucho Nos vemos la próxima semana El lunes Para amanecer en martes Adiós